¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ramos! No sé. No sé. A ese no se ve pasando el tío. ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, mira. ¿Qué viene? ¡Vamoooos! ¡Qué puto! ¡Vamos! 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 Y es que me voy a casa llorando y vendo el coche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!